Ahora vamos a la parte de arriba, podemos poner esto así tal vez, pero no, vamos a hacerla normal, así, así me gusta, es una casa pequeña pero es muy bonita. Podemos poner pinturas, la casa se ve como muy sencilla, tal vez podemos poner, oh, se mueve, si se mueve, cool, esto lo podemos utilizar entonces como para aquí el baño, yo no sabía que se movían chicos. Ajá, como una toalla, oh, que lindo, dígame noob lo que quieran pero nunca me percaté que se movía y entonces parece como la toalla, no, cool, no sabía que se movían. Entonces, tal vez, puede ser como unas cortinas. Estoy inventando chicos, la verdad no sabía que eso se podía hacer. Oye, sí me gusta, sí me gusta chicos, sí me gusta, desconocía de ese tipo. Bueno, aprendimos algo nuevo. No, no, nada más como las de arriba. Entonces vamos a ponerle cortinas arriba. Aquí no se puede o qué? No se puede. Tal vez no por esto. Entonces lo quitamos y lo ponemos. Perfecto, sí me gusta. Qué bien se ve. No, ese no. Sí me gustó chicos, eh, sí se ve, sí se ve cool. Bueno, al menos para mí, a mí me gustó. A mí sí me gusta y a mí sí se me hace cool. Es, claro, no sabía que se podía mover entonces. No sé si han visto las cocinas que tienen como unas cortinas pequeñas. Bueno, pues, eso es como lo que quiero que se vea, ¿no? Que se note. Cool. Sí me gusta. Bien. Vamos arriba. Aquí. Aquí podemos poner una, no sé. No. Es que, a ver. No, ahí no. Este es el ventanal. A ver, ¿qué podemos quitar aquí? Perfecto. Este lo podemos quitar. Este también lo podemos quitar. ¿Podemos recortar uno más? No. Ya aquí no podemos cortar porque obviamente se ve el exterior. Sería así. Bien. Aquí podemos quitar. Sí. Aquí podemos quitar. No. Aquí no podemos quitar. Ok. Aquí. Ahorita los pongo, no hay problema. Vamos a dejarlos así para saber que ahí faltan. Excelente. Entonces, yo digo que aquí vamos a hacer como una mesa. Una aquí, otra acá. Así. Y vamos a poner un cofre. Rápidamente por aquí. Un cofre. Excelente. Bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a hacer aquí una cama, pero una cama grande. La quiero diferente. La quiero así. Y vamos a buscar aquí rápidamente. Y vamos a poner aquí esto así. Tres. Ok. No. Un, dos. Así. Así. Y así. Bien. Entonces vamos aquí. Buscamos cama. Una aquí y una aquí. Estoy improvisando, chicos. Vamos aquí a buscar vallas. Vallas que se distinguan. Yo digo que estas de ladrillo en el no. Estas. Aquí, aquí. Aquí y aquí. Así. Y buscamos losa y la ponemos arriba. Y la ponemos aquí. Y la ponemos aquí. Y la ponemos acá. Y la ponemos aquí. Excelente. Y ahora para la tele Una aquí, una aquí Una pinturita Pintura, aquí está Así Aquí me gusta Aquí arriba nada, yo digo que Se ve bien así, ¿ven? Estas columnas se ven muy bonitas Vamos a poner esas Que ya me están incomodando Sería escalones, ¿no? Escalones, entonces serían estas Las escaleras Y vamos a poner Lo que rompo Porque Me incomodo Excelente Muy bien Vamos a entrar Por la puerta No vamos a romper nada, por arriba Excelente, miren Se ve muy bien Me gusta Tal vez aquí Para que se vea Podemos ponerlo de este color Andale, si me gusta Ahí está Sí Se ve bien Me gusta Me mola Bien Ya tenemos esto Ahora vamos a hacer aquí otra sala Para que se vea todo bonito Vamos aquí rápidamente A poner esto Dejándose llevar Por esto Sería Aquí 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 Y aquí Correcto Veamos Sí Entonces Ponemos luces Para que se vea también iluminado Caray Entonces no podemos poner nada arriba Entonces Estas luces no van a encender Entonces Como no van a encender Ponemos glowstone normal Porque no van a encender Entonces Ponemos glowstone normal Ponemos El tocadiscos Así Así Y la pintura Pintura Aquí está Ahí está También podemos hacer una afuera Para que no se vea Como pegada a la pared Pero también sería poco espacio Yo digo que así Ya que aquí Aquí Y aquí Aquí No Aquí Aquí Y aquí Y sería Aquí 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 Y aquí No Aquí Y aquí Excelente Tenemos aquí la sala Pero no está cuadrada Entonces No está cuadrada Vamos a ver Entonces Vamos a hacerlo así 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 Y esto está muy largo Así Ahora sí Y Buscamos aquí Rápidamente Si me gusta Se me hace bonito Porque Si Agarramos esta tele Y la ponemos Uno afuera Entonces El espacio de pasar Sería muy Pequeño Sería demasiado Apretado Y no Eso no es la idea Así Aquí sí Me gusta Bien Ya tenemos Eso Entonces Para que se vea Aquí Bonito Vamos a hacer Aquí Donde Aquí puede ser Estantería Aquí tengo Estantería Entonces 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 Sería Ajá Ajá Sí Entonces Vamos a buscar Aquí Macetas ¿Y cuáles son estas? ¿Los puedo poner en maceta? No Son muy grandes Entonces Yo digo que Tulipán Rojo Naranja De diferentes Y Busquemos nuevamente Que lo acabo de pegar Perder La maceta Bien Aquí está Así 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 Desde abajo Ajá Sí también Así 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 Y así Esto aquí Acá 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 Uff Se ve hermoso Como a mí me gusta Entonces Faltaría algo De iluminación Estaba muy oscuro Tal vez Sí Yo digo que sí Un poco de iluminación Así Para que se vea Porque Luego spawnean Monsters Y todo lo demás Y aquí Podemos poner Una armadura Armadura Aquí está El penchero Para la armadura Aquí Y el penchero De armadura Acá Y Vamos aquí Y vamos a poner Las de diamante Excelente Bien Sí me gusta Y aquí Aquí falta Algo Tal vez Una estantería Tendría que ser así O así Aunque así se ve bien No Yo digo que así Ándale Así Y le ponemos Decoración Y tal vez Le ponemos Poner Si me gusta Perfecto Se ve bien Vamos aquí afuera Y aquí podemos Hacer algo Vamos a ver Que podemos hacer Podemos poner Dos sillones Tal vez Muy bien Para que no se vea Así como tan vacío Tal vez Bueno Es que se va Quería poner Una lámpara Chicos Pero parece que no Porque si le ponemos Aquí una lámpara Se va a ver mal ¿O no? No No se ve tan mal Hasta eso Sí me gusta Sí me gusta Sí me gusta Si se ve chido Es como una lámpara Arriba Me encanta Y aquí Algunas pinturas No le hace falta Para que se vea Más bonito Pinturas Pinturas A ver No Tal vez aquí Ajá 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 Oye si me gusta Aquí en la recámara Como unas sábanas ¿No? Viene siendo Entonces yo digo que Aquí Y aquí Ajá Tapamos o no tapamos No así Entonces Aquí Una pintura ¿No? Algo pequeñito Los detalles Son importantes Para que todo se vea bien Tal vez aquí Una pintura Ajá Perfecto Yo digo que ya la tenemos Chicos Se ve bastante bien A mí me gustó mucho La decoración Y bueno pues Falta aquí Si acaso Unas pinturas Unos cuadros Tal vez Así Otro aquí A ver si no puede salir Uno grande Uno ahí Otro grande Por favor Bueno Vamos a intentarlo Si no Al que salga Así Perfecto De los tres Excelente Si te gustó este video Por favor Regalame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Checa en la descripción De este video Tenemos muchos links Para ustedes Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye